¿Qué tal familia? Estamos de nuevo en la serie de TopFX de la semana y bueno, antes de empezar hay dos cosas que quiero hablaros sobre este TopFX de la semana y es una de las cositas que veo que es bastante importante y quiero que lo escuchéis. Es la mala organización que llevamos entre vosotros y yo a la hora de enviar vuestros diseños, por eso os dejé una plantilla en el directo y que lo podéis copiar y pegarlo a Gmail y solo es poner vuestro nombre, el link de Twitter, el link de Facebook o de YouTube, el link, no digo que me enviéis vuestro arroba, vuestro link y otra cosa más que es un problema y es que si os cambiáis de nombre recomiendo que me lo volváis a pasar con vuestros datos nuevos porque si no luego hay un lío y tal. El diseño, ¿vale? O sea, vuestro diseño que va a salir en este TopFX, recomiendo que me lo paséis también por el Gmail, no me enviéis un link de vuestro tuit donde ha aparecido vuestro diseño porque luego a la hora de descargarlo desde Twitter tengo que pasarlo a un formato y tal, no sé qué y hay un problema, ¿vale? ¿Qué más? Si tiene bastante apoyo este primer capítulo, lo subiré cada dos semanas la serie o si no recibe bastante apoyo, pues lo subiré cada un mes. No me enviéis más de un diseño, solo uno y aparte los diseños que no han sido enviados con vuestro nombre o bueno, con vuestros datos y tal, no saldrán en este TopFX de la semana. Que quede claro eso y ya está. Nada más. Eso es todo lo que quería deciros y pasamos ahora sí al TopFX de esta semanita. Bueno y para empezar este TopFX de la semana, pues tenemos en el sexto puesto a Draco con este revamp de Fortnite que lo ha hecho para Nuriya30. Y en general el diseño me mola bastante, pero sí que se puede mejorar en algunas partes, en especial la iluminación de los personajes. Hubieras puesto una luz blanca igual a los rayos azules y naranjas, ¿vale? Porque si nos quedamos a ver un poco el diseño, como que los rayos no destacan mucho, ¿no? Y deberían destacar un poco más, que tengan una iluminación fuerte. ¿Qué más? Luego el texto está bastante bien, pero lo veo un poco simple. Sé que has querido, digamos, mostrar en este diseño que resalte un poco más los personajes que el texto, pero también hubiese metido algo de texturas al texto y tal, para que no se quede, digamos, muy atrás si lo comparamos con el resto del diseño. Esos relieves que has puesto así, jugando con la iluminación y las sombras, quedan bastante bien. Hubiese puesto también algunas de color naranja, pero azules también quedan muy bien. Y para meter algo más al diseño, hubiese puesto algunas partículas de los mismos colores que el diseño, que es en plan naranja y azul. Y ya está, si pasamos a la AVI, pues te podría decir que si lo comparamos con el Bannerier Header, como que le falta más iluminación y más color. Y nada más, eso es todo lo que quería decirte para que mejores un poco este diseño. Y te dejo con una nota de 6,5. Y de verdad me ha encantado como las he estructurado y tal, pero ahora sí que se pueden mejorar esas cosas que te he dicho yo antes. Y nada más, pasamos ahora sí al puesto número 5. En el quinto puesto tenemos a dos diseñadores, a Moider y a Marcos. Y los he puesto aquí porque los dos han tenido que editar los personajes que vemos en pantalla. Y aunque no lo parezca entre el renderizado, mover las articulaciones del personaje, cambiar las skins y todo eso, lleva bastante tiempo. Dejando aparte del ordenador que tenga cada uno. En este caso los dos podrían mejorar un poco la edición del personaje. Un poco más Marcos que Moider, ya que a Moider podemos ver que nos ha dejado entre el antes y después de la edición que ha llevado en Photoshop. Vale, pasamos a hablar un poco sobre la edición de Moider. Y es que está bastante bien, solo que la iluminación que has hecho en el brazo izquierdo, que querías hacer como que sale la iluminación por ahí, como un rayo de luz. Ha quedado un poco raro, ¿vale? Lo demás me mola porque has intentado hacer eso de que viene de una lucha y tiene rasguños y todo eso, suciedad y sangre y todo eso. Y me ha molado. Vamos a lo de Marcos, que lo de Marcos pues lo que hubiese hecho es, en vez de agarrar una imagen de la tienda de Fortnite por Google o por cualquier lado y cambiar las skins por las tuyas. Pues lo que hubiese hecho es una tienda totalmente personalizado por ti, creado desde cero por ti, diferente. Y hubieses hecho un diseño totalmente diferente y te hubiese dado mucho más mérito, ¿no? En este caso pues como has hecho lo contrario, lo único que te podría decir es que mejorarás un poco la iluminación que no sea tan fuerte la de Marshmallow que resalta bastante esa luz blanca. Lo demás está bastante bien, coloridos y tal. Y nada más que deciros, yo os dejo con una nota de 7 y de verdad, muchas gracias por pasarme estos diseños. Porque la gran mayoría solo me pasa que others, adverts y etcétera, ¿vale? Y ver esto que es diferente a lo que vemos en los diseños pues me mola. Y nada más, os dejo con una nota de 7 como vuelvo a repetir y pasamos ahora sí al número 4. En el cuarto lugar tenemos a John G o John G, como quieras que te llame, que nos trae esta Camp 2.0 que ha hecho para Rambino. Es un diseño que a primera vista destaca muchísimo. Su estilo futurista queda muy bien, el color elegido con sus iluminaciones y tal queda muy bien. En este caso pues elige el cliente, podríamos elegir diferentes colores. Y no sabría qué decirte más, ya que está todo bien pensado, está todo bien colocado, las redes sociales, las donaciones con sus respectivos logos y todo eso. Lo único malo es el nombre, que no sé si habrás probado hacerlo un poco más grande, bajarlo un poquito y que tenga alguna iluminación. No sé si lo habrás probado, no sé si quedará bien, pero son pequeños detalles que podría mejorar un poco el diseño. Y nada más que decirte, espero volverte a ver en el siguiente top, porque así nos traes, digamos, diseños diferentes en este top. Y te llevas una nota de 7.5 y pasamos al tercer puesto. En el tercer puesto, ya entrando en puestos bastante buenos para este top, pues tenemos a Minja con este diseñazo para LL Legend de Teameretics. La idea del diseño es muy buena y más si es para un team de esports. Lo que más destaca en este diseño es el humo con esos colores vivos. Ha quedado bastante bien, pero en vez de azul hubiera quedado mejor el color verde que tiene el logo de Teameretics. Para que tenga más juego con el diseño y los colores y el logo, ¿no? Aunque esos dos colores juntos queda bastante bien. Las dos fonts elegidas quedan muy bien y limpios para este estilo de diseños. Y el logo de Teameretics hubiera quedado mejor también en la parte detrás del chico en grande. Así en esta parte donde está el logo hubiéramos puesto los sponsors y alguna cosa más, ¿no? Y por último, ya que no es muy importante, en el pelo del chico se le nota una línea en blanco. Ya sé que son pequeños errores o cositas que no lo notamos al principio. Pero sí que te puedes percatar cuando te quedas fijamente mirando ese diseño por un buen rato. Nada más que decirte, nada más que puedas mejorar, solo eso. Y te quedas con una nota de 8 y en el tercer puesto. Y muchas gracias por haberme pasado este diseño. Y pasamos ahora sí al segundo puesto. En el segundo puesto tenemos a Nyx con este adver que ha hecho para Control Freak. Y bueno, vamos a hablar sobre un error solo que tiene este diseño. Y es el arma de la izquierda. Tiene una iluminación algo rara que se podría mejorar en la parte donde es el cargador de las balas, ¿vale? Que tiene como, no sé, algo que no queda muy bien con la iluminación del resto del arma, ¿vale? Luego las cosas buenas es el efecto del cuchillo. Me ha encantado, de verdad. Esos pequeños, digamos, detalles que metes en los diseños y tal. Hace que el diseño quede muy bien y que lo hayas trabajado bastante. Aparte del arma, ¿vale? Que tiene una iluminación algo rara, lo demás está muy bien. Algo que podríamos meter y todo eso mejorar es en la parte derecha donde están, digamos, las hojas. Podríamos haber metido una mariposa o algún bichito para que haga un poco más de juego con la naturaleza y todo eso. Y nada más. Solo todo lo que quería decirte respecto a tu diseño y te dejo con una nota de 8,5. Y muchas gracias por haberme pasado este advert en Ix. Y bueno, ahora sí, pasamos al primer puesto. Y en el primer puesto tenemos a Chape con este pedazo de diseño que nos ha traído. ¿Qué podemos destacar de este diseño? Sobre todo la idea, la creatividad, la hora de colocar todo en su puesto para que quede este diseño. Y para lograr este pedazo de resultado. La única pega que veo en este diseño es los flores. Si hubiese quitado los flores hubiese sido un diseño 100% creado por ti. Sin stocks ni nada. Y nada más que decirte, Chape, es un diseño que me ha molado. Tanto los colores que has utilizado y tal. Y cómo has colocado todo para llegar a este resultado, ¿no? Te llevas una de las notas más altas en este top. Y te quedas con una nota de 9,5, compañero. Nada más que deciros. Y bueno, antes de finalizar, después de este top número 1. Os dejo con las menciones honorables de todos los diseños que no habéis podido aparecer en este top 6. También dejaré vuestros twitters en la descripción para que podáis entrar a ver sus diseños y todo eso. De estos diseños que salís en menciones honorables. Y espero también volveros a ver en el siguiente top GFX de la semana. Y nada, muchas gracias también por haberme pasado vuestros diseños. Y bueno, ya para finalizar y para marcharme ya. Bueno, muchas gracias a todos por todo el apoyo. También a los diseños que me habéis pasado vuestros diseños. Tanto a los que habéis aparecido en menciones honorables. Como a los que habéis aparecido en este top 6 de este top GFX de la semana. Y bueno, como dije al principio. Cada dos semanas si recibe bastante apoyo subiré esta serie. Y si no, cada un mes subiré solo un vídeo. Nada más que deciros. Muchas gracias a todos. Y nos veremos hasta la próxima chavales. Chao.